¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión de la sesión de la sesión? Están asqueados y hartos de esa violencia e intolerancia que durante mucho tiempo gobernó la Argentina, pero que claramente por voluntad de los argentinos acá hubo un cambio. Y ese cambio le dijo basta esa violencia, basta esa prepotencia y lo que tienen que hacer los que representan la minoría es actuar con la decencia, con la altura y la dignidad de la investidura de los votos que representan. Que son igual de válidos que los de la mayoría, en este caso de una primer minoría, pero una mayoría agrupada para tratar de construir soluciones para los problemas que ellos nos dejaron. Tienen que tener la dignidad de sentarse y debatir. Tienen que tener la dignidad de perder cuando no representan una mayoría. Nosotros lo podemos decir con claridad. Cuando uno tiene convicciones, tiene ideas y tiene coherencia, el tiempo demostrará si tienen razón o no. Pero no es a través de la violencia y la mentira que van a obtener una mejor situación para los argentinos.